¿Usted maneja Excel? ¿Sabe lo que es Excel? Es una hoja de cálculo. ¿Sabe usted lo que es Excel? Mire, nosotros sí manejamos Excel, venimos del mundo profesional. Hemos hecho un cálculo en base a documentos oficiales de la Asamblea de Madrid. Por poner un ejemplo, ¿quiere usted que le acerque luego cuánto se ha gastado la Comunidad de Madrid en los últimos 12 meses? Porque asciende a 4.751,54 euros de media por cada menor no acompañado. Si no le sirve la fuente de la Asamblea de Madrid, tiene usted aquí El País, un diario que creo que usted le garantiza cierta respetabilidad, más que yo, desde luego. La Comunidad invertirá 140 euros al día en cada menor migrante no acompañado. 140 euros al día por 30 días, que tiene un mes de media, son 4.200 euros. ¿Cuál es la falacia, señora ministra? ¿Existen los menas o no existen? Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Lo suyo es el odio, literalmente el odio. Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, a unos menores que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco, en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad. Odio, ustedes no deberían caer en la política de este país. Los derechos de esos niños no tienen discurso contable y económico.